El joven de 22 años que según su familia había sido secuestrado por presuntos extorsionadores fue liberado, regresó él a su vivienda. Él dio algunas declaraciones, dijo que los delincuentes lo abandonaron en San Juan de Miraflores y luego tomó un bus para volver a su casa. El caso del joven empresario secuestrado en Surco dio un giro de 180 grados Horas después de que su familia denunciara en Televisión Nacional que le estaban pidiendo dinero a cambio de su liberación Alex Mesa, de 22 años, apareció de un momento a otro indicando que sus secuestradores lo habían soltado tranquilamente en San Juan de Miraflores. ¿Cómo así te soltaron al final? ¿Te pusieron en libertad? Bueno, en la tarde... ¿Dónde te dejaron? Por San Juan de Miraflores. La zona exacta no la sé, la verdad. ¿Y cómo llegaste a tu casa? Sí, bueno, me vine en un bus y ya llegué a mi domicilio. ¿Estuviste consciente cuando estuviste a la tenida? Sí, siempre estuve consciente. La verdad que al final igual tampoco es que me maltrataron o algo. Apareció totalmente ileso y en todo momento evitó dar detalles sobre lo ocurrido. Muy bien, la verdad que desconozco porque hasta ahorita no tengo mi móvil, entonces no sé a qué cuentas se leen transferió. Yo solo di mis cuentas y ya. ¿En algún momento te golpearon estos sujetos? Sí, al inicio, después todo tranquilo. Bueno, se le dio su dinero, pues, ¿no? ¿Cuánto le dieron? ¿Cuánto le diste? ¿De cuánto dinero? No, no, no puedo decir eso. ¿Recibías amenazas? Sí. ¿Hace cuánto recibías amenazas? ¿De qué manera, mensaje? Hace ya meses ya. ¿Y qué te decían esas amenazas? Bueno, querían tratar directamente. Su reacción, además de la poca información que brindó, llamó poderosamente la atención. Los efectivos especializados de la de PINCRI no descartan que se trate de un caso de autosecuestro. Cualquiera iría, cuando lo liberan, uno toma un taxi y se va a su casa, ¿no? Dice que no fue en taxi. No, se ha ido en bus, porque no tiene ni un medio, ha pedido dos soles a un transegúndes que estaban por ahí, y se ha subido un bus y ha llegado. Él refiere que ha sido amenazado anteriormente hace como, este, hace seis meses más o menos. ¿Y no puso denuncias al respecto? No ha puesto denuncias al respecto. Vamos a solicitar el secreto de las comunicaciones para ver los nexos que tiene el teléfono del agraviado con otros teléfonos. Digamos que no se puede confirmar que haya sido un secuestro. Todavía no se puede confirmar. Mira, es... ¿Hay alguna duda por parte de la policía? No, o sea, que sea autosecuestro, este, esté en proceso investigatorio. Sí fui víctima de secuestro, pero gracias a Dios estoy bien. Y, pues nada, pues, muchas gracias por el apoyo a todos. Finalmente, tras las diligencias correspondientes en la de Pincri, el joven fue liberado y regresó a su casa, junto a su familia.